Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones de Iglesia Centro Cautitlán y todos los varones que escuchen esta enseñanza. Estamos viendo el seminario Venciendo la Adversidad y hoy vamos a ver el segundo tema que tiene como título Pruebas, Tentaciones y Ocasiones. ¿Qué te parece si hacemos una oración para que Dios hable a nuestro corazón? Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y dejar que ésta alumbre nuestro entendimiento. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo tú nos enseñes cómo vivir la prueba, cómo enfrentar la tentación y cómo aprender que tiempo y ocasión nos acontece a todos en la vida. Háblanos. Queremos aprender, Señor, de ti, de tu Santo Espíritu. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dicen algunos que la vida es como una caja de bombones, donde es una gran sorpresa lo que a cada uno le toca experimentar. La vida es una cadena de sorpresas, de eventualidades maravillosas, de oportunidades infinitas y de opciones que si sabemos afrontarlas y escogerlas, haremos de ella algo digno de ser recordado por Dios en la eternidad. Cada suceso que nos acontece forma parte de este regalo maravilloso que es la vida misma. Sólo que la vida, pues es muy corta. Dice el Salmo 103 del 15 al 16. Salmo 103 del 15 al 16. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. En el momento, amado hermano, que tomemos conciencia sobre lo transitorio que es esta vida, estaremos en mejor condición de vivirla y de disfrutarla. Porque sabremos que cada detalle en ella cumple un propósito especial en nuestra vida. Que nada es de desecharse. Todo en la vida, todo lo que nos acontece, forma parte de un combo que Dios ha determinado para nosotros. Y a través de las cosas buenas y de los tiempos de adversidad, Dios desea bendecirnos. Acuérdese, a la postre, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es por eso que debemos de pedirle a Dios como el salmista en el Salmo 90.12. Salmo 90.12. Donde el salmista le dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hoy vamos a hablar de aquellos eventos que desearíamos evitar, o que posiblemente preferiríamos no vivir. Sin embargo, esto es imposible, porque forman parte de la vida misma. Hoy hablaremos de las pruebas, de las tentaciones y de las ocasiones. Vamos a abordar primero las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Por definición, una prueba es un examen, que sirve para demostrar la verdad o el buen funcionamiento de algo. ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela, varón, y era tiempo de exámenes? ¿Cómo te ponías? ¿Todo nervioso? A nadie nos gustaban las pruebas. Sin embargo, formaban parte del proceso de aprendizaje. En este caso, las pruebas ponen en evidencia, no lo que sabemos de la vida, sino lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas tienen el propósito de sacar a la luz nuestra verdadera naturaleza, la esencia que hay en nosotros, para que nosotros podamos saber cómo andamos caminando y no solamente nosotros, sino Dios. La prueba en griego se escribe doquimazo, que significa someterse a examinación, aprobar, comprobar, distinguir. ¿Sabías que las pruebas vienen de parte de Dios? Él constantemente prueba a sus hijos, porque a través de ellas va moldeando su corazón y su carácter. Dice el Salmo 11.5 Dios prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aburrece. Las pruebas vienen entonces de Dios, y no son para nuestro mal. Un hombre que busca agradar a Dios, al vivir justamente, será probado, porque Dios prueba al justo. De manera que podemos decir que las pruebas son una manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Si tú eres un varón que quieres caminar en rectitud, tarde o temprano Dios te va a probar. Y no porque no confíe en tu rectitud, sino forma parte de tu formación, de tu preparación, de tu crecimiento, porque te ama Dios. Y su único fin es poner de manifiesto lo que hay en nuestro hombre interior. Dice Jeremías 17.10. Jeremías 17.10. Acompáñame, por favor. Si te das cuenta, la prueba va dirigida a escudriñar la mente y las intenciones de nuestro corazón. Dios quiere analizarnos profundamente, ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Y así como Dios nos prueba, pues todo padre que verdaderamente ama a sus hijos, los prueba también. Porque la prueba forma parte de ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo solemos hacer esto? Por ejemplo, cuando les encargamos una responsabilidad. Podemos conocer sus respuestas, sus actitudes y sus acciones. Hijito, te encargo que por favor laves los trastes. Ay, papá, yo no tengo ganas. ¿Por qué no se lo encargas a mi hermano? En ese momento estás conociendo lo que hay en su corazón. A través de su respuesta, a través de su actitud. Te das cuenta que necesita todavía ser formado. Que necesita aprender a cooperar. Que necesita trabajar en unidad. Hacer solicito, dócil, obediente, en fin. De la misma manera, Dios nos prueba para ver qué es lo que nos hace falta. Para que el Espíritu Santo lo pueda complementar en nosotros. Y muchas veces las pruebas pueden ser muy duras y difíciles. Dice en Zacarías 13, 9. Aquí podemos ver cómo Dios está hablando de probar a su pueblo Israel. ¿Cómo? Metiéndolo en el fuego. Fundiéndolo como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Esto habla de una acción fuerte en la vida del pueblo de Israel por parte de Dios. Y a veces Dios nos hace pasar por fuego. A veces Dios nos hace pasar por desiertos espantosos como lo hizo con el pueblo de Israel para probarlo, para saber lo que había en su corazón. Eso dice en Deuteronomio 8. A veces Dios cierra los cielos y pareciera que son de bronce para probar nuestro corazón. En ocasiones Dios nos hace pasar por situaciones duras y difíciles para sacar lo mejor de nosotros. No porque no nos ame, sino como decíamos, forma parte de ese proceso de crecimiento. ¿Y qué debemos de hacer cuando nos encontremos en medio de una prueba? ¿Quejarnos? ¿Angustiarnos? ¿Preocuparnos? Lo que dice el pasaje de Zacarías. Podemos empezar por esto. Dice aquí, Él invocará mi nombre y yo le oiré. En el momento en que estamos en tiempo de prueba, lo mejor es invocar el nombre de Dios y reconocerle como el Dios de nuestra vida. Entregarle nuestro corazón y decirle Dios, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Una buena actitud ante las pruebas de Dios nos ayudarán no solamente a enfrentarlas, sino a superarlas e incluso a aprobarlas más rápidamente. Es por eso que el apóstol Santiago escribió en su carta, en Santiago 1-2, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una actitud de gozo ante las pruebas manifiesta nuestro gusto de que Dios esté poniendo sus ojos en nosotros. Porque eso es lo que es la prueba. Dios está acercando a tu vida, varón, porque te ama. Dios está cerca de ti. De tal manera que cuando pases por una prueba, debes de tener la certeza de que Dios está contigo acompañándote, incluso cargándote durante todo el tiempo que dure la prueba. Cuando vemos en este pasaje de Zacarías que Dios metería en el fuego a su pueblo y lo forjaría como a la plata o como al oro, me viene a la mente cuando he visto esas películas donde hay un herrero que está forjando y templando una espada. Es un proceso duro y de mucho trabajo donde el herrero martilla y martilla para dar golpe tras golpe a una barra de acero sometiéndola al fuego para darle forma y después la saca y la mete en el agua y en repetidas ocasiones hace este proceso para darle fortaleza al material y entre mejor se haga dicho proceso y entre más tiempo se le invierta someter a la espada a tal trato la espada será de mejor calidad y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo amado varón. Dios desea que seamos discípulos de calidad y por eso nos prueba. Muchos de los grandes varones y mujeres de Dios fueron probados al extremo. Yo puedo leer en el libro de Hebreos en el capítulo 11 versículo 37 y 38 Hebreos 11 37 y 38 como estos varones de Dios algunos fueron apedreados aserrados dice que puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra que dura condición yo creo que ninguno de nosotros nos hemos encontrado en semejante caso y cuántos estaríamos dispuestos a ser probados por Dios de esta manera cuántos sé que ninguno levantaría la mano pero si amamos al Señor es algo que no podemos evitar y de lo que debemos de tomar conciencia para poder vivir correctamente esta vida porque las pruebas forman parte de la vida de todo aquel que quiera ser un hijo amado por Dios también debemos de comprender que una prueba de Dios sólo puede tener dos resultados o aprobamos o reprobamos aquí no hay pasar de panzazo con seis con siete no o sacamos diez o sacamos cero por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo en segunda de Timoteo 2.15 acompáñame por favor segunda de Timoteo 2.15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad un obrero aprobado es aprobado porque fue sometido a una prueba salió bien de la prueba para poder servir a Dios sabías que los servidores y los ministros tienen que ser probados tienen que ser probados por la iglesia tienen que ser probados por las autoridades de la iglesia por el equipo ministerial que responde delante de Dios porque es un cargo digno y no cualquiera puede servir a Dios si no es aprobado primeramente por él en mi experiencia he podido ver que Dios utiliza cualquier medio para probarnos incluso en los sueños nos visita y prueba nuestro ser inconsciente él desea conocer lo más profundo que hay en nosotros por ejemplo dice el salmo 17 3 salmo 17 3 está hablando el salmista tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada iniquo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión cuántos han tenido un sueño donde percibieron que fueron probados por Dios a mí me ha pasado me acuerdo que una vez soñé al inicio de mi caminar en Cristo que unos amigos me invitaban a volver a los vicios y en mi sueño yo les testificaba sobre el amor de Jesús y les decía no yo ya no participo de eso yo me acuerdo que cuando desperté me sentí vencedor me sentí contento y dije señor gracias porque aún en mis sueños yo estoy convencido de que la decisión que tomé de seguirte ha sido la mejor decisión de mi vida y que no solamente conscientemente he renunciado a todos los vicios sino en mi hombre interior aún dormido yo los rechazo y me acuerdo que me sentía bien contento porque dije señor no te fallé no te fallé salí triunfante ahora vamos a hablar acerca de las tentaciones por definición una tentación es un estímulo que induce a obrar mal es un impulso repentino que incita a hacer algo malo la palabra tentación en griego es peirasmos que significa poner a prueba por experimento del bien o del mal significa provocación tentar del griego peiraso que significa escudriñar intentar esforzarse para que alguien haga algo en ocasiones pudiera confundirse la prueba con la tentación pero fácilmente podemos discernir cuál es cuál porque su origen y su fin son diferentes la tentación tiene como fin hacernos caer en el mal inducirnos al pecado y llevarnos a la muerte cuando el hombre cae en la tentación aparte de pecar su relación con Dios se ve afectada la tentación tiene como origen el maligno dice Mateo 4 del 3 al 4 acompáñame a Mateo 4 del 3 al 4 cuando Jesús después de que fue bautizado fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado y dice la escritura que vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el diablo o Satanás es el tentador la serpiente antigua aquella serpiente que tentó a Dan y a Eva algunos cristianos creen que por estar en Cristo estamos libres de su influencia pero si Jesús fue tentado por el diablo porque no lo seríamos nosotros es importante para todo discípulo de Jesucristo aprender a discernir cuando el enemigo viene a tentar nuestra vida porque esa es su labor el tentador mientras vivamos en este mundo estará presente va y viene a lo largo de nuestra vida de maneras variadas creativas y engañosas buscando que tú y yo caigamos y nos alejemos de Dios él no descansa es por eso que dice en Lucas 4 13 Lucas 4 13 un pasaje paralelo de cuando Jesús fue tentado después de que terminó de tentar a Jesús en el desierto y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo ¿por cuánto tiempo se apartó? por un tiempo no dice definitivamente dando a entender que más adelante volvería a tentarle porque esa es la intención del enemigo él no descansa para que tú caigas y lo hizo se presentó el enemigo por ejemplo cuando Pedro le dijo a Jesús que no vaya a Jerusalén Jesucristo se encontraba allí en el tercer año de su ministerio al final de su ministerio y sabía que tenía que ir a Jerusalén porque no hay profeta que no muera más que en Jerusalén ahí es donde matan a los profetas o al menos así estaba profetizado y entonces dice en Mateo 16 del 22 al 23 que Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres que interesante notas como el enemigo utilizó a Pedro como un instrumento para tratar de seducir de desviar del propósito para su vida a Jesús mostrándose compasivo porque dice aquí que Pedro le habló ten compasión de ti pareciera que lo que le estaba aconsejando Pedro era bueno porque lo amaba sin embargo Jesucristo pudo discernir el origen de esas palabras y sabía que esas palabras iban en contra de la voluntad de Dios de aquí la importancia de conocer la palabra porque cuando nosotros conocemos la palabra cuando nosotros podemos discernir la voluntad de Dios y caminamos en ella podremos entonces percibir las intenciones de Satanás que busca desviarnos de la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta y entonces Jesús se volteó y le dijo quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque esa es su intención hacerte tropezar porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres todo aquello en donde pongamos al hombre y las cosas de este mundo y mis intereses sobre la voluntad de Dios y los intereses del reino no viene de Dios viene del enemigo significa que el enemigo entonces no solamente puede utilizar circunstancias sino que puede utilizar a los que están más cerca de ti para aconsejarte para mal la forma en que la tentación opera es que el diablo busca seducirte para obrar para mal a través de sembrar ideas intenciones sentimientos para desviarnos del bien y de la voluntad de Dios por ejemplo cuando Jesucristo fue tentado y el enemigo lo llevó al pináculo del templo y le dijo échate porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra sabes que muchos de los que se suicidan es porque el enemigo los sedujo para hacer eso fueron engañados y se quitaron la vida las personas que se suicidan dice la escritura no entrarán en el reino de Dios a través de los sentidos el enemigo buscará afectar tu concupiscencia a través de la vista del oído del tacto del gusto tratará de afectar tus gustos tus pasiones y tus deseos carnales esa es la concupiscencia de tal manera que si tú no tienes una concupiscencia redimida si tú no le has entregado esas pasiones que combaten en tus miembros a Cristo el enemigo sabe de qué pie cogeas y lo único que va a hacer es presentarte la intención dar el empujoncito para que se manifieste la concupiscencia y ésta proceda al pecado dice en santiago 1 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte de aquí la importancia de someter a Dios cada uno de nuestros sentidos hermano yo te invito si tú estás peleando con alguno de tus sentidos entrégaselo a Dios señor yo te entrego mis oídos te entrego mi gusto mis palabras ayúdame a hablar todo aquello que es digno todo aquello que tenga virtud alguna que sea digno de alabanza te entrego mis ojos para ver solamente lo que tengo delante de mí ayúdame redime cada uno de mis sentidos y en ese momento la gloria de Dios se va a manifestar y cuando venga el tentador tú vas a estar más fuerte para decirle no Dios debe redimirnos limpiarnos él desea él desea purificarnos para que seamos usados para el bien y no para el mal para que mis sentidos y mi cuerpo sea usado como un instrumento de justicia y de bendición y no como un instrumento de pecado ahora cuáles son las tentaciones del maligno como él opera mira la biblia nos da algunos pasajes dice que él manda dardos de fuego en efesios 6 16 comenta sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno los pensamientos y las intenciones del maligno la biblia los cataloga como dardos de fuego los lanza a ver si pega a ver si da en el blanco y constantemente el enemigo va a estar lanzándote dardos de fuego para incendiar tu vida para consumirla dice la escritura también que pone acechanzas alrededor de nosotros esto es empieza a vigilarnos y espera cautelosamente hasta que desarrolla todo un plan y toda una estrategia para perjudicar nuestra vida nos embosca maquina situaciones que pudieran afectarnos dice en efesios 6 11 vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo como dando a entender mira en algunas de las acechanzas vas a caer pero mantente firme esto es no te llenes de tristeza de desánimo no te des por vencido dios está contigo por eso es importante que tengas puesta la armadura porque esta es una batalla espiritual constante todo el tiempo y acuérdate la armadura no es algo que te pongas y te quites todo el tiempo debe de estar en nosotros la presencia del espíritu santo en ti una vida de oración una vida de lectura de la palabra una vida de poner por obra cada enseñanza de entregarle tu corazón a dios todo eso conforma tu armadura y entonces cuando el enemigo ponga acechanzas porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar tú vas a poder mantenerte firme firme dice en segunda de corintios 2 del 11 al 12 segunda de corintios 2 del 11 al 12 para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones sus planes bueno nos quedamos con la primera parte el enemigo hace maquinaciones pone acechanzas realiza acciones trampas para hacernos caer y tú y yo debemos estar firmes y debemos estar velando para que podamos discernir sus acechanzas también el enemigo muchas veces viene a nuestras vidas a manera de opresión esto es trata de imprimir en nosotros tristeza desánimo angustia preocupación dice la escritura en hechos 10 38 habla de Jesús de cómo Dios ungió con el espíritu santo a él y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él la palabra opresión significa comprimir aplastar yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba orando era como la una de la mañana y yo estaba orando y estaba de rodillas clamando al señor cuando de repente escuché una voz y algo cayó sobre de mí y me sujetó me cerró la boca y no podía orar en ese momento yo en mi mente empecé a reprender en el nombre de Jesucristo vete de mí Satanás en el nombre de Jesús vete de mí Satanás no tienes parte ni suerte en mi vida la sangre del cordero me cubre tú estás vencido Jesucristo ha ganado en la cruz porque él ha venido a destruir las obras infructuosas de las tinieblas y el enemigo no tiene parte ni suerte en mi vida y en el nombre de Jesús el Señor te reprenda en el nombre de Jesús y aléjate de mi vida y sabes qué pasó de repente sentí como mi boca se aflojó todavía sentía esa opresión en todo mi cuerpo no me podía mover estaba inmovilizado pero empecé a orar también en el espíritu y después de un rato de batalla nada más sentí como aquello que se había subido encima de mí se alejó y nunca más volvió a mi vida hermano esto es real lo que te digo no es de ciencia ficción es real estamos en medio de una batalla espiritual dice en primera de pedro 5 del 8 al 9 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo ¿cómo podemos luchar contra la tentación? Jesucristo nos pone el ejemplo en el pasaje que leímos en Mateo 4 del 3 al 4 Mateo 4 del 3 al 4 dice vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondiendo dijo pon atención escrito está repite conmigo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús se defendió con la palabra de Dios con la verdad de Dios con la espada del Espíritu declarando la voluntad de Dios para no ser engañado él sabía lo que estaba escrito ahora ¿qué más puedo hacer? en segundo lugar dice en Mateo 4 del 10 al 11 más adelante Mateo 4 del 10 al 11 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servía con autoridad nuestro Señor Jesucristo ordenó que el enemigo se fuera de su vida y esto es lo que debemos de hacer debemos de llenarnos de la palabra para poderla confesar con autoridad debemos de vivir la palabra y cuando yo oro con la palabra en ese momento yo puedo reprender cualquier tentación del maligno sobre mi vida para no caer es por eso que el apóstol Pablo escribió en segunda de Corintios 10 del 4 al 6 segunda de Corintios 10 del 4 al 6 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta en el momento en que estamos caminando en obediencia podemos reprender toda desobediencia que se quisiese gestar en nuestra vida hermano tú estás utilizando tus armas espirituales te estás llenando de la presencia de Dios estás tomando la vida cristiana en serio porque esto no es un club social estamos hablando de una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas y tú y yo es importante que definamos un bando porque de esta manera vamos a poder salir victoriosos en nuestra vida debemos de estar alertas debemos de estar alertas hermano tercer punto a qué nos referimos con las ocasiones acuérdate que estamos hablando de las pruebas tentaciones y de las ocasiones por definición una ocasión es el momento o la circunstancia en que se sitúa un hecho se dice que es la oportunidad o el momento preciso para conseguir algo o es el momento en que todas las variables coinciden para que acontezca un suceso qué dice la biblia al respecto mire en eclesiastes 9 11 nos comenta eclesiastes 9 11 me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontece a todos la semana pasada estábamos hablando de cómo aprender a vivir esta vida una vida maravillosa que dios nos ha dado y cuando yo aprendo lo que son las pruebas lo que son las tentaciones aprendo a discernir cuando éstas se presentan a mi vida estaré mejor preparado para enfrentarlas y para superarlas pero cuando aprendo también que en la vida tiempo y ocasión nos acontece a todos pues habrá gratitud y habrá contentamiento en mi corazón porque sabré que no es de los ligeros la carrera o sea no siempre los ligeros ganan la carrera esto es lo que dice este pasaje de eclesiastes ni la guerra de los fuertes significa que no siempre los fuertes ganan la guerra a veces los débiles también y no es de los sabios el pan a veces los necios también los que tal vez no tengan muchos talentos y habilidades hacen un gran negocio y llevan el pan a su casa ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión nos acontece a todos tiempo y ocasión por ejemplo en una ocasión jesucristo jesucristo estaba predicando a sus discípulos y él da un buen ejemplo de esto en lucas 13 del 2 al 5 lucas 13 del 2 al 5 respondiendo jesús les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en jerusalén os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente como diciendo mira estas personas galileas que padecieron o aquellos 18 sobre los que cayó la torre de siloé no cayó porque fueran pecadores porque tiempo y ocasión les acontece a todos estuvieron en el lugar incorrecto a la hora incorrecta les tocó y así es en la vida a veces vas caminando por ella y te caes y no hubo ahí un propósito o una intención o no fue una prueba de Dios o no fue el enemigo simplemente tiempo y ocasión nos acontece a todos así está diseñada la vida de la vida puedes recibir de todo vas a tener tiempos de bendición y tiempos de adversidad vas a padecer frío y vas a padecer calor vas a padecer satisfacción y hambre también salud y enfermedad así funciona la vida y cuando yo aprendo que tiempo y ocasión nos acontece a todos entonces podré evitar el enojarme con Dios porque él de antemano nos explica que esto forma parte de la vida y si acontece algo que no me agrada por ejemplo la pérdida de un familiar pues no me voy a enojar con Dios no le voy a echar la culpa porque forma parte de la vida misma así está diseñada y si se levanta guerra en mi nación o viene una pandemia no me voy a molestar con Dios porque tiempo y ocasión nos acontece a todos amado hermano cuando tú y yo aprendamos a vivir las pruebas a enfrentar las tentaciones y agradecer las ocasiones estaremos más preparados para vencer la adversidad y vivir en victoria yo te invito a que cierres tu biblia vamos a hacer una oración padre y te damos gracias por esta palabra porque a través de ella tú deseas capacitarnos para que tengamos entendimiento de cómo vivir la vida que tú nos has regalado ayúdanos a tener victoria en medio de ella ayúdanos a discernir el origen y el fruto de cada situación que nos acontece en la vida las pruebas las tentaciones y las ocasiones yo sé que tú estás con nosotros todos los días yo sé que tu bendición es la que enriquece llénanos de tu presencia padre ayúdanos a superar las pruebas fortalece nuestro corazón en medio de ellas te damos gracias y con gozo las afrontaremos ayúdanos padre a mantenernos firmes en la tentación reprendemos toda obra del enemigo alrededor de nosotros en el nombre de jesús no tiene parte ni suerte ninguna obra de satanás sobre nosotros porque tú cubres nuestra vida con tu palabra con tu espíritu con tu presencia y gracias te damos padre porque aprenderemos a vivir la vida en gratitud sabiendo que tiempo y ocasión nos acontece a todos en ella en el nombre de cristo jesús amén amén yo te voy a dejar una tarea medita en estas preguntas y cuando nos reunamos por zoom te vamos a mandar la invitación esta semana podamos comentar estas preguntas y edificarnos unos a otros por qué pruebas has pasado mediten esto por qué pruebas has pasado que tú detectes que haya sido dios el origen y el fruto que dio en ti cuál fue la segunda pregunta es por qué tentaciones has pasado cuál fue el origen y qué aconteció qué fruto hubo de esa tentación la paz de dios sea con cada uno de ustedes amados hermanos dios les bendice dios